W White Record Dime mami lo que esta noche vas a hacer Si eres el amor, déjate convencer Bailando, jangueando Tú y yo hasta la amanece Siéntelo mami Mata tu big booty 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 Si fue estrella, dale ven pa' que te calientes Yo quiero que tú sientas bien lo que se siente de frente Quiero agarrarte por las greñas, ponerme posesivo Mi dueña, yo soy el que tú suyas A mí me encanta loca, a ti lo mismo me encanta la bulla Yo sé que estás loquita, loca, que yo te destruya No sé, borré bailando, mal oído me murmullas Que quiere que esta noche a su novio yo sustituya Hoy no te me vas a escapar Quiero contigo la discoteca reventar Dámelo, dale Sin duda es la hora A mí no me hagas esperar Y dale fuego Siéntelo mami Mata tu big booty Dale fuego Siéntelo mami Mata tu big booty O dale fuego Siéntelo mami Mata tu big booty Dale fuego Siéntelo mami Mata tu big booty Llegando a la barra me pido un choc Que le baje hot Nos lo vamos a hacer a su manera Que rompa el tabaco y eche sazón Puro reggaetón Salió soltero y nadie le espera Te canto la barra, me pido un shot Que le baje hot Nos lo vamos a hacer a su manera Que rompa el tabaco y eche sazón Puro reggaetón Salió soltero y nadie le espera Que la robe sin dejar huellas Que no pierda tiempo en llevarla a las estrellas Inteligente, cantelosa Ella sabe bien cómo es la cosa Aliente de la cama o en el frío de la noche Me atrevas ya dale el paso Y vea cómo me desplazo Vea cómo mis manos por su cuerpo yo paso Suave entrando la besos Y en el proceso Tadito rompiendo en pedazos Sientelo mami Sientelo mami Sientelo mami Hoave tu big booty Ulva Rome Los Evo Jedi Javi Musi hermano Una nueva unión muy fuerte En conexión Con el cinco estrellas Gadiel Yo no te tengo que hablar mucho Ya tú escuchaste lo que hay Como diría mi viejo Atantazo a aprender burro Ok ¿Te quede claro eso? W White Familia